Es muy mirada, no es mucho pero tampoco es nada Quizá necesites, más que yo cuando pienses de mí No he perdido las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento Pero que ahora no siento adecuada Yo pregunto sin mar librerías Mi mareo, mi calma, mi risa Mi manera de curar tu asquerías Mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón Por este lo reino presente Lo que vivo, lo que amo, lo que soy A la hora de verte mi mar Que también te la doy Con mi cabeza Con las ideas que tengo Tres que quieras Con mi luz, mi mar y la gloria Con mi luz, mi mar y la gloria Con mi luz, mi mar y la gloria Si, la boca de verte mi cabeza Con las ideas que tengo Tres que quieras Con las ideas que tengo Y no son mi mar y la gloria Para que no me pierdas Tres que no me pierdas Tres que no me pierdas Tres que no me pierdas Mi mareo, mi calma, mi risa Mi amasión, mi manera de curar tu asquerías Tres que no me pierdas Mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón Por este lo reino presente Lo que vivo, lo que amo, lo que ves, lo que soy A la hora de verte mi mar Que también te la doy ¡Muchas gracias!